Gracias. 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 Just. Por que lo hará ver si es cierto y nos dicen que está diciendo que decide a cumplir la conclusión. Entonces, el hecho de la conclusión es que lo satisfie, es de la falsa, y no lo aconsecencia. Entonces, ahora hay los que coinciden. ¿Cómo se dice la statura de la conclusión? ¿Qué es la statura de lainte? Ahora ya está con el segundo aspecto de cada estado del segundo aspecto, a la boca es pintó un a vosotros ahora a vosotros ahora a vosotros ahora a vosotros a vosotros porque la gente para la gente para que se vea atleast one pero por el la forma de la con el agua y y y y y y y concierto de la hoa sobo que respectuele a true for the power at least got a figure to elet falso taparamos de bono re-stermin la conclusion statement reza tibas de concluido y 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 then positive conclusion between the same elements positive conclusion between same element gives true result but any negative conclusion any negative conclusion between the same element Gips false result Gips false 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 la But there is negative relation between, there is negative relation between two elements given, two elements given. Then, any negative conclusion between same elements, between same elements, gives true result. But any positive conclusion between the same element, between the same element, gives false result. If in statement part, there is negative relation between two elements given, then any negative conclusion between the same element, gives true result. But any positive conclusion between the same element, gives false result. Opposite, there is a false result. Thank you. 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 C. 19. Some C. are not B. 4. Some B. are C. 5. No A. is B. 6. All C. are B. C. All C. are B. Okay. C. Sir, pass data, false, pass data, false, separate, proper, true, okay, next. C. So, look at the default. por los que la con la gente de la soma y a la vez para los que a la persona con el tipo de sabroso de una grasa o la arv de costa de sombra son de la limita a ola seo la torres de la forma sobre false white all vrc de cabina cv3 negativo chee statement of a notch in negative you cannot select one they son se ha not be cvv ter conocido en el caso la negativa en el caso en el caso en el caso no es es la gente leco de la comida el 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 ¿Qué es lo que pasa con el지도? Si si hay algo que pasa con el medio, no se pierda ni lo que pasa con el medio. Si entendáis, dice que no lo que pasa con el medio. Y si nos ha quedado con el medio de la gente, ¿bueno? Si no lo has quedado con el medio medio de la gente, con el medio medio de la gente donde esta con la gente. ¿No? Entonces, vamos a pensar en el medio de la gente. un cambiamento la aso las 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 en 7 la y 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 vía norte a tono lector o si a de giva y goles hola ah ah a ah 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 a la 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 yo o ¿Pancha no botta? ¿Pancha no botta, sí? ¿Pancha no botta? ¿Pancha no botta? ¿Pancha no botta? acv nooke a usted yeah como b ¿Qué es lo que hacía? ah 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 la vamos a ver y ah 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 por ahora te vas no leca son arv no be easy all y 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 son los una buena pregunta el el y la el 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 no to not a cover you are all dra all their avery periqui how about it all their avery for you ok thank you I can do all your data ok so I'm a rb no BBC all CRD ¿Puedes verlo? All D are A True, ¿cómo? False Mucho me falta Some A are Noted, ¿cómo? All A are D? All A are D, ¿cómo? ¿Para ni Reparia? Reparia ¿Para? Some A are Noted, ¿cómo? All A are D, ¿cómo? no 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 es la 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 ¿Cómo se trata de que la negación, espalda, sumitra? Ok, Sumisri. Ok, ok, ok. ¿Qué eres? ¿Qué eres? con No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.